Buenos días, hoy os vamos a presentar un piso que está a dos minutos de la plaza Zabalburu, caminando, está en la calle Juan de Garay, justo enfrente del gobierno militar. El piso es un sexto con ascensor, tiene muchísima luz natural, como podréis ver luego en las fotos. Y está distribuido en tres habitaciones, el salón, una cocina muy amplia con zona de comedor, un baño y un recibidor. Justo enfrente del portal hay una parada de autobús de Bilbo Bus, la línea 71, para que podáis moveros con más comodidad. Y al lado del portal también hay un colegio. Si queréis verlo, podéis contactar con nosotros a través del email en info.eticalia.es o llamando a nuestra oficina, que es el 946-009-251. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!